¡Uy! Justo a tiempo. Su frilda por fin la encuentro, como tarde, ¿no? Pero nada, un buen empleado llega cinco minutos antes. Necesito este informe, esta contabilidad y llamar a estas personas para hoy. Pero jefe, eso es casi imposible. Pues empieza a trabajar, que se va a ir perdiendo el tiempo. Uno con estos empleados ya no puede. ¡Ay! ¡Ay no! ¿Cómo quisiera parar de sufrir? ¡Ay, por fin! ¡Casi que no! Hogar, dulce hogar, que... ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡Me robaron! ¡Me robaron todo! ¡Uy no! ¡Lo vi en la negra vacía! ¡Qué situación tan grave! Televisor blanco y negro. No, oye, démonos eso. A ver si le dejamos las facturas para que las paguen. ¡Corramos! A mí me va a dar algo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Un momento! ¡No soy yo! ¡Está! ¡Está temblando! ¿Por qué Dios? ¿Acaso se puede ser feliz en medio de tanto sufrimiento? Nada me podrá separar de tu amor, ni la angustia, el hambre o la persecución. Tú sí sabes cómo hacerme feliz y entre todo el mundo te prefiero a ti, a ti. A ti, mi Dios, a ti. Y claro que se puede ser feliz. Y tú también puedes serlo. Descubre más acerca de este don de la felicidad este sábado en Cenáculos en Familia.